Eso es lo que pretendemos. Y este centro de simulación se hizo con una inversión de 150 millones de pesos. De esos 150 millones de pesos, 90 millones fueron de ese arreglo que tuvimos para finiquitar un evento muy penoso para nuestra institución, que fue el Club Lobos Coap. Finalmente, y gracias a la buena voluntad del señor Mindyvil, a la ayuda del señor Gobernador. Gracias, señor Mindyvil, de verdad, porque ya había sido un problema legal muy largo, muy cansado, muy penoso para nuestra institución, pero ahora se convierte en un motivo de orgullo, de orgullo universitario. Gracias.